Revelan el elenco completo de la bioserie de Paco Stanley. La serie contará el último día en la vida de Paco Stanley, que fue asesinado a balazos al salir del restaurante El Charco de las Ranas en Periférico Sur, el 7 de junio de 1999. Amazon Prime Video prepara la serie sobre este día que estará protagonizada por tres actores de renombre. Según ha informado el responsable de Amazon Original, confirmó que Diego Boneta, actor mexicano protagonista de la serie Luis Miguel, en esta ocasión interpretará a Paco Stanley. El reconocido actor Gerardo Méndez se meterá en la piel de Mario Bezares, Mayito, mientras que la cantante y actriz Belinda Peregrín interpretará a Paola Durante, quien estuvo encarcelada por supuestamente participar en el asesinato de Paco. También se confirmó la participación de la actriz Zúria Vega, quien encarnará a la conductora Patti Chapoy, quien cubrió durante días el deceso de Paco para la televisión mexicana. La miniserie costará de seis capítulos y hablará sobre el último día que vivió el conductor trasera acribillado en el charco de las ranas en 1999. Aunque ni siquiera han comenzado grabaciones de la serie, ésta ya ha generado reacciones negativas por parte de los involucrados y sus familiares. La muerte de Paco Stanley marcó un punto clave en la historia de nuestro país, señaló Alonso Aguilar, líder de Amazon Original. Prime Video, estamos orgullosos de este equipo talentoso de cineastas haya conseguido reunir a un elenco que hará historia en la televisión mexicana. Se espera que la serie, que se transmitirá a través de la plataforma Prime, comience a filmarse a inicio de este año. Como ya se mencionó, Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez y Belinda protagonizan la historia. Belinda encarnará a Paola Durante, quien fue arrestada junto con Mario Besares, interpretado por Luis Gerardo Méndez por su conexión con el asesinato de Paco Stanley, encarnado por Diego Boneta. A ellos se unirá Surya Vega como Patty Chapoy, El Cha del Grupo Fobia, Bárbara López, Roberto Duarte y Jorge Zarate, en papeles aún no especificados. La serie seguirá los últimos días de Francisco Jorge Stanley, mejor conocido como Paco Stanley, y los motivos de su asesinato, el 7 de junio de 1999. Paco Stanley, en ese entonces, un exitoso presentador del programa matutino, una tras otra, que fue asesinado afuera de un restaurante ubicado en Periférico, en la Ciudad de México. Aún no se ha mencionado una fecha oficial de lanzamiento de esta bioserie, pero se especula que podría llegar hasta el 2024 o a finales de este año. Por ahora, los dos protagonistas que siguen con vida, Paola Durante y Mario Besares, han revelado que se oponen al proyecto porque nunca les pidieron permiso para utilizar su imagen y contar su historia. Por su parte, el hijo de Paco Stanley, Paul Stanley, también mencionó estar en contra, debido a que nunca le pidieron permiso para explotar la imagen de su padre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!